Saludándolos aquí desde Las Vegas, por fin, jugando casino después de, después de, de muchos días que tenía ganas de jugar, ganas de jugar, y aquí estamos, vamos a ver si se conecta la gente, vamos a empezar a echarle los billetes aquí al casino, a la maquinita, ya empezaron los conectados, ya les empezó a notificar, desde Las Vegas, saluditos. Vamos a empezar a jugar casino, aquí andamos un ratito, vamos a ver cómo nos va, yo pienso que nos va a ir bien porque tenemos mucho que no jugamos, a ver, le estamos metiendo aquí, saludos desde Las Vegas, es un poquito noche, se me hizo, se me hizo tarde, pero aquí estamos, ¿sale? Vamos a empezar a jugar un ratito, a ver si se conecta la gente, miren, aquí andamos, aquí vamos a empezar a jugar esta maquinita, vamos a empezar a jugar esta maquinita. Aquí andamos, aquí andamos en Las Vegas, Nevada, saludándolos. Desde Tijuana, saludos. Vamos a empezar a conectarnos, a saludarlos. Aquí andamos, este, venimos a divertirnos un ratito, a pasear, y a platicar con varios, varios promotores para cuadrar todo Texas. Vamos a cuadrar este, Seattle, Seattle, aquellos lados de Utah. Vamos a cuadrar aquí este Houston, este, ya estoy apalabrado aquí con los promotores, ya quedamos de juntarnos aquí. Este, ya nos vemos por allá para el Enigma, allá en Norte Carolina, por aquellos lados, ya está confirmado también. Vamos a estar también presentes en el, en el Tequila Night Club de Nashville, Tennessee, ya confirmado. Hay muchas fechas y andamos cuadrando todo. Este, vamos a empezar a jugar, ¿sale? Bienvenidos a este en vivo y hay que divertirnos. Vamos a empezar, vamos a jugar de, de 7.50, vamos a ver cómo nos va. ¿Sale? Vamos a empezar a ver cómo nos va. Teníamos mucho que no jugábamos, la maquinita ya tiene arriba 18.000. 18.000, a ver qué tal nos va. Una más. Ah, faltó una. Vámonos, otras tres. Ándilo, ya nos cayó luego y luego, señores. Empezando y luego y luego. Ya llevamos 75, ya llevamos 170, 200, 200 y algo nos cayó luego y luego. Empezando y ganando. Vámonos. Vamos a ver qué nos cae. Si se llenan, nos llevamos los 18.000, allí que están en rojo. Lo que caiga es bueno. Estoy jugando en Las Vegas, a ver si no, a ver si no vienen y me, y me sacan o me dicen algo por estar grabando. Pero bueno, aquí estamos tranquilos un ratito. Vamos a divertirnos. Recuerden a todos los que gusten acompañarnos que vamos a estar presente el viernes 19 de enero en los arcos de Fresno. Viernes 19 de enero. ¿Cómo está? Y el sábado en La Movida de Beckerfield. Sábado 20 de enero. Eso. Vamos a divertirnos. Y recuerden que también vamos a estar presentándonos por allá. Está súper chido. Qué bueno. Recuerden que también vamos a estar el día viernes 2 de febrero en el Espacio Discotec en North Coast, Georgia. Y el sábado 3 de febrero en el escape en North Georgia. Ahora pues, seguimos empezando, entrando, luego, luego y luego ganando. Luego, luego y ganando. Vamos a empezar a ver qué sale. Aquí andamos, aquí andamos. Divertiéndonos. Gracias a los que se conectan aquí conmigo. Gracias por estar aquí un ratito. Bueno, bienvenidos a este live y saluditos para todos. Vamos a ver qué nos llevamos aquí. Sale, vámonos. Otra más, otra más. Y faltó un poquito. ¿Cuánto le metí? Le metí 500, creo. Ya no me acuerdo. Creo que sí, 500. O 600, 600. A ver. Bienvenidos todos. Manuel, Mayo, saluditos. Luz Navarro, saludos. Otra vez nos cayó. Ya le ganamos otra vez, señores. Andamos de suerte. Mira nomás, ya nos dio otro. Ya nos dio sirin. 150 dólares más. Y 100 dólares más. Otros, otros 250, 300 más. Eso. Más aparte lo que caiga. Más aparte lo que caiga. No más, si me llega a venir aquí el Secure, algo que no juegue, me va a tocar que salirme. Vamos, vamos, vamos. Mira nomás qué chido. Vámonos, vámonos. Llénate. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo.